Yo mucha suerte tendré Bienvenidos al sorteo Loto Loto Cambia la vida Buenas tardes Honduras, que placer saludarlos una vez más hoy lunes 18 de septiembre del año 2023 Hoy te llevamos mucha alegría y diversión en compañía de Charlyn Walter Buenas tardes Charlyn Muy buenas tardes Tatiana, buenas tardes a todos nuestros jugadores que nos están sintonizando nuestros sorteos Son las 3 en punto de la tarde Y con mucha alegría te llevamos la diversión hasta tu hogar Iniciamos la diversión con premiados, ¿qué te parece Tatiana? Me parece perfecto Charlyn, espero que tengas tu boleto en mano y te deseamos muchísima suerte Porque vamos a conocer los dos números favorecidos para premiados en esta hermosa tarde Atentos porque se viene el primer número ganador con su primer dígito Y este es suerte Porque este es el 1, segundo dígito favorecido, atentos El 4, el número ganador 14 con su catrachada Bucero Segundo número ganador su primer dígito Este es suerte El 6, segundo dígito El 1, número favorecido 61 con su catrachada Horchata Los números ganadores para premiados en esta hermosa tarde de lunes son Posición 1, 14 Posición 2, 61 Muchas felicidades Regresamos con Charlyn para pegar y ganar Gracias Tatiana, te deseo muchísima suerte Porque se vienen esos tres números favorecidos en esta hermosa tarde Pero antes le damos la cordial bienvenida a nuestro auditor y notario que están para certificar cada uno de nuestros sorteos Se viene tu primer número favorecido para pegar tres y este es el 97 Segundo número ganador 50 Tercer y decisivo número ganador 52 Con mucho gusto repito, tus tres números ganadores son 97, 50 y 52 Espero que cada uno de tus sueños se haga realidad porque llegó el momento de llevarte el número favorito de Diaria Vamos a iniciar incorporando nuestras esferas al juego Espero que tengas tu boleto soñador en mano porque llegó el momento de llevarte la suerte con Diaria Viene tu primer dígito y este es Atentos Este es el 9 Segundo dígito Este es el 3 Número favorecido para Diaria es el 93 Con su símbolo de sueños, cartero Pero si estás esperando el fuera ganadora de Multiex te deseo muchísima suerte junto a Tatiana Varela Muchas gracias Charlene, así es, vamos a conocer la esfera favorecida para Multiex en esta hermosa tarde de lunes Te deseamos muchísima suerte y esperamos que seas parte de nuestros ganadores en Diaria Porque tu premio en esta tarde se multiplica por... Suerte 3X Tu premio se multiplica por 3 esta tarde en Diaria Si estás esperando conocer el número favorecido para más uno, atentos porque este es Muchísima suerte Y este es el 3 Número favorecido para Diaria 93 Con su símbolo de sueños, cartero Para Multiex 3X Para más uno, 93 Más tres Muchas felicidades Esperamos haberte llevado mucha alegría y diversión en esta tarde Nos despedimos de cada uno de nuestros jugadores que sintonizaron nuestro sorteo A jugar se ha dicho con Loto Donde quiera que estés Nos vemos en el próximo sorteo Loto Loto De Crawdę ¡Gracias! Gracias por ver el video